Estás aquí Estás aquí Buenas noches Bienvenidos Una vez más estamos en el resto Más seis días Buenas noches Hoy estamos mostrando una vez más Un aniversario más De la Universidad de García El amigo De los amigos del sonido Ricardo Gracias 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 Todos ya Hoy vamos a ver Los compañeros Los compañeros Más de la comunidad Los compañeros del grupo Y le contamos Con los compañeros del camarón Y un buen organizador Para ellos En hoy vamos a ver Para mi compañero Más y el compañero También a mi joven Hoy vamos a ver Todos ustedes Los compañeros del barrio Bienvenidos, a ser de irse, a ser de la noche. Para todos los que están en técnico, nos acompañan, bienvenidos jóvenes. Bueno, pues hoy nos invitamos a hablar, vamos a empezar suavecito, suavecito, para que todo se ponga, se vaya divertiendo poco a poquito en esta noche, esta madrugada, de esta noche. Así que, buenas, ahora nos invitamos a hablar de esta manera. Iniciamos. Alegre a una parada. Desarpecí a su movilidad. A su chique. Aprender. Vamos, vamos, se va de nuevo, para todos los que están buscando a pareja. Asegamos. Y el de los hoy. Vamos. I- I- ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!